Señor Senador, Señor Presidente, Doctor Edinson Delgado, yo quiero agradecerle nuevamente a usted por permitirle a la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas dirigirse al sector, al país, para opinar sobre este tema. Y además, quiero agradecerles por tener la puerta abierta para la discusión durante todos estos años sobre las realidades y las verdades del funcionamiento del sistema de salud. Yo arrancaría diciendo, la pregunta fundamental en este caso es cuál. ¿Se justifica una reforma al sistema de salud en estos momentos o en el futuro inmediato? Yo diría, de entrada, que la respuesta es un absoluto sí. Por eso, este proyecto de ley llega en un momento oportuno y consideramos que debe avanzar. Pero ¿de dónde sale el sí? El sí no es simplemente una opinión. Para llegar al sí, usted tiene que mirar el diagnóstico. Y yo quiero invitarlos a ustedes, a todos los presentes en los que nos ven, a que revisemos el diagnóstico. Porque el diagnóstico nuestro ha sido tomado con diferentes niveles de profundidad que justifican cualquier tipo de respuesta a favor o en contra de una reforma. Yo quiero invitarlos a mirar con más profundidad. Y arranco con los siguientes elementos diagnósticos. Lo primero, y es el que, el elemento que más se presenta en todas las discusiones públicas, la cobertura. Efectivamente, cuando usted revisa la cobertura y hace una comparación histórica, hemos avanzado de un 24% de cobertura a un 98% de cobertura hoy. En lo que se podría denominar una cobertura en salud universal. Pero yo los invito a todos ustedes a que pasemos la primera página del capítulo de la cobertura y miremos en profundidad de qué se compone esa cobertura. Y ahí es cuando llegamos al terreno de la vida real, de lo que los ciudadanos están viviendo en el día a día. Para que la cobertura sea real, necesita al menos tres elementos básicos. Acceso, coordinación y continuidad. Y precisamente lo que hoy se están quejando los colombianos, en gran medida es, pueden tener un acceso con ciertas restricciones, pero hay grandes problemas de coordinación institucional y de continuidad en las atenciones. Son muchos los ejemplos día a día. Cada negación, cada barrera de acceso, cada no autorización, cada agenda cerrada, significa que esa cobertura no es una cobertura cierta. No es una cobertura completa. No es una cobertura real. Es lo que nosotros hemos denominado la cobertura pixelada. Y les pongo un ejemplo claro. No tiene la misma cobertura un ciudadano afiliado a la extinta Café Salud. O no tiene la misma cobertura un ciudadano afiliado a una entidad como Caprecom, que es la cobertura que puede tener una persona que está afiliada a una EPS de las primeras calificadas en el ranking del Ministerio de Salud. ¿Eso cómo se llama? Esa es la respuesta de cuando usted pasa la página de la cobertura universal teórica. Eso se llama desigualdad. Eso se llama inequidad. Y este proyecto de ley apunta a resolver en gran medida ese asunto. Entonces, primera parte del diagnóstico, la cobertura, pero encima se ve que efectivamente hay una cobertura universal, pero por dentro encontramos que hay problemas de segmentación, hay problemas de fragmentación, acceso, coordinación y continuidad que no son iguales para todos los ciudadanos. Segundo tema en el diagnóstico, senador, el gasto sanitario. Aquí en el diagnóstico, además en los foros internacionales, lo primero que se presenta es, hay un gasto sanitario que es del 7.2% del Producto Interno Bruto. ¿La región en cuánto está? La región, toda Latinoamérica, tiene un promedio del 7.3%, es decir, no estamos tan mal, aparentemente estamos muy cerca del promedio y nos estamos gastando un per cápita de 570 dólares, cuando la región está alrededor de los 600, 650. Es decir, hay una masa monetaria gigantesca, se mueven cerca de 50 billones de pesos al año en el sistema de salud y además hay un gasto de bolsillo, que según los reportes oficiales está alrededor del 16%. Y eso es presentado como un gran logro y un gran éxito del sistema de salud colombiano. Pero cuando usted pasa la página también de la financiación, usted encuentra las realidades que nos están afectando a todos, especialmente a los ciudadanos. Lo primero que se encuentra es, toma el día de hoy, lo mencionaba la secretaria Esnivel Valle, tenemos un presupuesto deficitario en el sistema de salud colombiano, se han hecho adicciones presupuestales y hoy no está garantizada la cobertura financiera para todos los ciudadanos, especialmente el régimen subsidiado y otros tipos de concepto de gasto. No están cubiertos con el presupuesto de 2017 y para el 2018 se está haciendo mucho esfuerzo por parte del gobierno para tratar de tener un cierre fiscal financiero satisfactorio. El próximo gobierno se va a encontrar un eco financiero en el sistema de salud. Se encuentra también una situación calamitosa del conglomerado de las EPS, con unas cifras de 6.1 billones de defectos del conglomerado, cifras fuertes de Superintendencia Nacional de Salud. Se encuentra un 92% de la población que está afiliada a EPS que no cumplen plenamente los estándares de habilitación financiera de las EPS, tanto en contributivo como en subsidiado. Y se encuentra un tema que ustedes recurrentemente observan en todos estos debates y es la cartera hospitalaria. En el solo observatorio nuestro se encuentran 7.2 billones de pesos y en la cifra última que se conoció por parte de la Superintendencia de Salud hace unos tres años, en un debate en la Comisión Séptima de Cámara, se presentó una cifra de 14.4 billones de pesos de cartera hospitalaria. Eso es lo que subyace a ese tema de la bolsa del gran porcentaje de gasto sanitario. ¿Qué significa eso? No basta con tener una bolsa de recursos suficiente, sino que hay que garantizar una transmisión adecuada de los recursos y una administración limpia de esos mismos recursos. El tercer elemento diagnóstico, porque es que aquí hay que ir a hablar las verdades completas, no las verdades a medias, no la primera página como le conviene a algunos agentes. Los resultados en salud, Colombia ha avanzado. Miren ustedes la tasa de mortalidad infantil. Hemos tenido una impresionante reducción del 33% en el periodo 2000 a 2013. Y lo mismo pasa con la tasa de mortalidad habitable, una disminución del 19% en el periodo 98-2011. Y usted diría, señores senadores, eso es un resultado fantástico el que hemos tenido. Y uno debe aceptar, hemos avanzado. Pero cuando usted también hace el mismo ejercicio y mira con profundidad las cifras, se encuentra con fenómenos como este. Todavía tenemos, a pesar de que hay una tasa de mortalidad de tablet, que voy a ir muriendo, todavía tenemos 1.427.000 muertes habitables. Uno no puede estar satisfecho con eso. Cuando hacemos todo este despliegue institucional, toda esta inteligencia que se le hace a este sistema de salud, todas estas trabas, todos estos procesos tan intrincados que se hacen en el sistema de salud, y tenemos todavía estos resultados. Invitación, hay que mirar los números con profundidad. Cuando usted además va a mirar esas tasas de mortalidad que les estoy mencionando, pero ya en el nivel subnacional, usted se encuentra otra vez diferente con la inequidad. Y encuentra regiones como Chocó, encuentra regiones como La Guajira, encuentra regiones como el Amazonas, que tienen tres o cuatro veces la cifra de tasa de mortalidad infantil por encima del promedio nacional. Eso es inequidad, eso es desigualdad, eso no es un sistema que esté garantizándole a los ciudadanos de manera simétrica el derecho a la salud. Y cuando usted mira otros criterios, no solamente los subnacionales, es decir, la cuestión regional, mira criterios como el género, o mira criterios como los ingresos, encontrará de manera consistente, señora viceministra, que las tasas de mortalidad habitable son absolutamente diferentes, todavía siempre a favor de los quintiles más ricos que de los quintiles más pobres. Entonces, hay avances, pero la tarea es muy larga y el sistema se está quedando a mitad de camino para conseguir los resultados sanitarios que se requieren. Hay otras partes del diagnóstico, las métricas sectoriales, esa es un llamado a atención empezando por nuestro sector hospitalario, ¿qué es lo que mide el sector? Señoras y señores, miren ustedes, que nosotros estamos a toda hora haciendo contados de cosas, atendí tantos partos, hice tantas consultas, atendí tantas cirugías, internet a tantos pacientes, eso es lo que la sociedad está necesitando. La sociedad necesita agregación de valor, necesita unos mejores niveles de salud, necesita que a veces se hagan menos cosas de esas y se haga más promoción y prevención, que sea más lo que se evitó que lo que se atendió. En eso nosotros estamos fallando. Y no se diga, pensando en términos poblacionales, de la gente, la visión de la gente yo difiero de algunas de las intervenciones anteriores, por supuesto que aquí hay, y estos son cifras del Ministerio de Salud, cuando usted le pregunta a la gente si el acceso es fácil o difícil, el 31% en el régimen contributivo dice que es difícil, el 27% en el subsidiado. Cuando les pregunto sobre los tiempos de espera, si son largos o son cortos, el 51% dice que los tiempos son largos en el contributivo y el 48% en el subsidiado. Y cuando usted mira los medios de comunicación, usted mira que la mayoría de los temas que se registran son la crisis financiera, la situación desvisitada a los agentes de la salud. En fin, quiero terminar esta parte de diagnóstico diciendo la población tiene un 83% de nivel de desaprobación en encuestas recientes de encuestadores macro en este país. Y uno se imagina, y esto es un tema vigente para la campaña, todos los debates electorales que se vienen, señores senadores, que se va a encontrar el próximo gobierno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Para decirlo sin tantos números, un enorme faltante de recursos reconocido por el actual gobierno, una quiebra avanzada de las EPS que se está extendiendo a todos los agentes del sector, un riesgo financiero de las EPS públicas medio y alto de una cuarta parte, un 25% más un 22% que está indeterminado, una desigualdad en los resultados sanitarios, un sistema que no está promoviendo la calidad, nos estancamos en la acreditación, una cartera gigantesca, indicios importantes de corrupción en varias regiones del país, una crisis de confianza grande, y un derecho a la salud que está reconocido en el papel, pero está desconocido en la práctica para muchos ciudadanos de este país. todo esto se da en un ámbito creciente de enfermedad, porque el asunto hay un problema administrativo, pero hablemos de la epidemiología, un ámbito creciente de enfermedad con envejecimiento que ha llevado a aumento en las frecuencias de uso, aumento de demanda de servicios con una seria afectación de la población y simultáneamente sucede todo esto en medio de los desastres empresariales relacionados con la liquidación y la disfunción de muchas de las EPS que ustedes y nosotros conocemos, nombres como Salucop, nombres como Café Salud, nombres como Caprecon, nombres como Sabia Salud, que son temas contemporáneos, están fallando y empeoran la situación y la percepción. Por eso nosotros creemos que sí se requiere una reforma. Esa era la primera pregunta. La segunda pregunta, superado ese punto del diagnóstico con una lectura más profunda de los indicadores. La segunda pregunta es, muy bien, si se reconoce la necesidad de una reforma, entonces, ¿cuál es la reforma? Y la pregunta grande es, ¿qué hacer con el aseguramiento? Porque aquí nos han metido muchos terrores con la pérdida del aseguramiento. Nos dicen que esto es un salto al vacío, es que venimos en caída libre desde hace mucho tiempo. De pronto es que nos han dado cuenta, pero el abismo ya vimos el paso adelante. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hacer con el aseguramiento, señores senadores? Porque a ustedes les dicen, aquí quieren acabar la EPS y hacer un símil EPS igual el aseguramiento. La respuesta que nosotros queremos dar es que hay que mantener el aseguramiento, pero hay que cambiar su administración y eso es el corazón de este proyecto de ley. Y así es como se debe entender. Yo los quiero llamar a ustedes a una reflexión, a toda la ciudadanía, porque es que aquí no nos están regalando nada. El aseguramiento ¿dónde se gesta? El aseguramiento se gesta cuando se crean unas fuentes de financiación, se hacen unas cotizaciones, se consiguen unos impuestos generales y con esas fuentes de financiación se soportan unas unidades de pago por capitación, le hacen unas primas de aseguramiento basadas en unos cálculos actuariales y con eso se compra unos contenidos de salud y asistenciales llamados plan de beneficios y ese plan de beneficios se entrega a través de la prestación de servicios en una red asistencial por medio de unos agentes que tienen unas funciones específicas y eso garantiza el derecho. Ese es el aseguramiento. El aseguramiento no es que llegaran tres empresas y entonces nos regalaron unos cupos de aseguramiento. Eso no es así. Lo prepagamos todos los colombianos o con impuestos o con cotizaciones o con impuestos en la norma o con impuestos generales. Eso lo conseguimos nosotros y esa es la base del aseguramiento. La conjunción de todos esos fundamentales es lo que genera el aseguramiento. ¿Y por qué les digo eso? Porque la jugada estratégica macro de la ley cien fe dar el paso al aseguramiento creando todas estas herramientas pero dentro de esas herramientas tuvo un paso táctico que ¿cuál fue? La creación de la EPS como gestionador de ese aseguramiento. Táctico porque los fundamentales y estratégicos son la conjunción de los otros fundamentales. Por lo tanto, los agentes en el sistema de salud señores senadores son unos efectores de prestaciones como los hospitales y las clínicas o son unos usuarios asegurados sujetos de derecho o son unos agentes gestores del aseguramiento como las EPS o son los gobernantes que tienen que coordinar y hacer la rectoría o son los vigilantes. Esos son los agentes dentro del sistema de salud. Por lo tanto, la conclusión nuestra aquí es que el aseguramiento y la EPS no son sinónimo y por lo tanto remodelar el alcance de la EPS es un movimiento táctico que no acaba el aseguramiento señores senadores porque así es como atacan el proyecto de ley generando desinformación y pánico pánico el que tiene toda la gente que está sufriendo disfunciones en el aseguramiento hoy. Eso sí da miedo. No es porque es una salida sin destruir lo que se ha logrado en el sistema. Entonces, ante las evidentes fallas de las funciones de ese agente táctico las funciones recuerden las administración del riesgo financiero gestión del riesgo en salud personero de la gente y garante del acceso ante la disfunción de muchos de esos operadores en muchas de esas funciones es razonable hacer una nueva asignación de funciones dentro del sistema de salud. Por lo tanto, yo sí de nuevo este proyecto de ley desde el punto de vista positivo como una evolución del aseguramiento elevando el nivel del mismo al nivel central y definiendo unas funciones explícitas a la gente o a la agencia de administración del aseguramiento. Lo llamaría para olvidar del sistema chileno no, esto sería un sistema de aseguramiento universal con funciones explícitas. Eso, así debería ser entendido este sistema. Mi tercer punto iba a ir leyendo. si se entiende que el aseguramiento se preserva así como comprendo yo la intencionalidad de este proyecto de ley ¿cuál es la reforma requerida? Muchos de los elementos que nosotros creemos desde el gremio hospitalario requiere el sistema para funcionar mejor están contenidos en este proyecto porque a diferencia de lo que muchos ven que solamente van con una mirada teledirigida solamente a un articulito o a un paragrafito aquí hay una serie de capítulos que desarrollan temas tan grandes como la salud pública la vigilancia del control el financiamiento y la administración del aseguramiento este es un proyecto integral este es un proyecto grande este es un proyecto con una mirada panorámica por lo tanto sí, habrá algunos que se sienten afectados pero yo creo que el conjunto de beneficios de este proyecto es mayor y supera de lejos las críticas que se le pueden hacer y que creo la función de estas audiencias es que se puedan presentar las observaciones nosotros presentaremos a ustedes por escrito cada una de estas observaciones entendido que el aseguramiento se preserva ¿cuál es la reforma que nosotros creemos que requiere este país? primero puedo hacer un paréntesis para recordar una cosa leo este proyecto de ley y me recuerda un proyecto de ley que se manejó hace cuatro años y que llega hasta la comisión séptima de cámara este es un proyecto de ley reeditado mejorado ampliado y es una versión mucho más avanzada del proyecto de ley que el propio gobierno nacional promovió y le dio la vuelta a Colombia defendiéndolo hace cuatro años enviaremos las observaciones puntuales la reforma que nosotros creemos que se debe hacer en gran medida hay algunos de esos elementos aquí en este proyecto lo resumo así primero hay que hacer una revolución en la atención primaria en salud la base del sistema de salud tiene que cambiar el capítulo 2 de este proyecto de ley tiene muchos de esos elementos hay que recuperar el papel de las entidades territoriales buscar gente sana planificar la salud pública eso ya está escrito en el proyecto ¿qué le falta? señor senador un mayor énfasis en la resolutividad en la baja complejidad de pronto abrir la puerta para que vendamos a tener programas verticales para las enfermedades de interés atrasaderas en salud pública hablar algo sobre un modelo una evolución de un modelo de medicina familiar más competencias a los generalistas dentro del sistema de salud y más incentivos económicos para hacer atención primaria en salud de manera que esto no se entienda como una pobre medicina que así es como en grandes virtual primer punto del proyecto fundamental para una buena reforma atención primaria en salud el segundo está también escrito allí las redes integradas de servicios de salud rápidamente decirles ¿qué se quiere con eso? ¿qué se debería hacer? evitar la fragmentación rodear a la población y uniendo la epidemiología con la demografía con la oferta de servicios con el dinero de la financiación y con el papel central que debe tener el territorio como autoridad sanitaria que la tiene que recuperar el tercer punto de la reforma la administración regulada que es corazón de este proyecto de ley la administración regulada entendida como unos gestores o unos administradores regulados o unos articuladores que deben tener unas funciones explícitas deben ser gestionadores o gestores de soluciones tienen que ser remunerados por la administración sin manejar toda la masa monetaria que tal vez eso es lo que les duele que en este proyecto se lleva una lógica económica de contener el desgrado administrativo reteniendo toda la plata que no es de ellos sino que es de todos los colombianos reteniéndola en un nivel central y permitiéndoles una remuneración por las actividades que hacen de administradores regulados cambiando los incentivos concediendo el dinero exposto es decir después de que se han hecho las cosas ahí ustedes verán como ese articulador si va a ser la homostasis del sistema de salud y va a tener incentivos para hacer las cosas y el cuarto punto de este de esta reforma sería un banco de la salud ya la cuota inicial está funcionando y está hoy en buenas manos es el adres pero el adres está quedando corto el adres tiene que ser para que no nos sigamos engañando aquí pensando que allá fuera de aseguramiento aquí ha habido un falso aseguramiento el aseguramiento real siempre está de arriba hacer que el adres sea ese asegurador central porque el adres debería tener la capacidad de recaudar la capacidad de ser pagador universal y ser una urna maestra de información en el sistema que es la base de cualquiera de las decisiones buenas que se tienen que tomar de aquí para adelante pensando que tiene que tener una operación bancaria un sistema de información profundo ser el asegurador central y evitar a toda costa los costos de transacción y de intermediación e inclusive de corrupción que hay en el actual sistema de salud eso es lo que estamos pensando nosotros con adres prefiero llamarlo banco de la salud no debe haber integración vertical y en ese en ese proyecto leí de pronto se queda corto hay que hacerle un par de adicionales para que haya lo estamos viendo hoy ayer lo veíamos con salud después lo vimos con café salud hoy lo estamos viendo con el tema de una integración vertical no es una buena salida ni de arriba abajo ni de abajo arriba no señores debe haber papeles explícitos y rojales puros de cada uno de los actores y lo sexto que ya le mencionó alguien señor senador acabemos esta segmentación de la población si vamos a poder tener un plan de beneficios para todos tengamos un sistema único de salud no más contributivo y subsidiado no que haya un sistema único de salud mis conclusiones como cuarto y último punto ¿cuáles son? creemos que está justificada una reforma al sistema creemos no solo que está justificada creemos que es indispensable consideramos que este proyecto de ley es una evolución en ese sentido que construye sobre lo que se ha logrado y que modifica lo disfuncional faltantes de este proyecto de ley para enriquecer la discusión de ustedes primero no habrá reforma sanitaria en este país que funcione si no somos capaces todos de avanzar en la búsqueda de un rescate financiero del sector salud el próximo gobierno se va a encontrar esos faltantes y va a necesitar para que esto pueda arrancar con pies sólidos con bases firmes un rescate financiero segundo hay que retomar la rectoría del gobierno aquí se tomó la decisión de tercerizarle la rectoría en gran medida al mercado y eso no ha funcionado bien tercero hay que restablecer la participación real de la ciudadanía en otros momentos pedimos que se abriera la comisión de regulación en salud eso no salió bien y hoy hay una instancia asesora que tampoco se cita ni funciona bien creo que es bueno volver a pensar en ese nuevo sistema o en esa devolución del sistema de salud en un consejo nacional de seguridad social y se tiene que mejorar la función de inspección vigilancia y control se tiene que llegar a tener una central de inteligencia en la superintendencia de salud o que la superintendencia sea la cabeza de una gran central de inteligencia que la coordine y esto termina diciendo ese punto puede ser el enlace con otros proyectos de ley que sé que caminan que por ejemplo hablan de invocar las funciones de la superintendencia financiera o de crear centrales de información transaccionales dentro del sistema de salud creo que hay un punto de enroque para la acumulación con otros proyectos de ley que puede ser el momento ideal para avanzar con más fortaleza política al logro de la reforma señores senadores termino diciendo que hay que avanzar con la reforma hay que avanzar con estos debates y creo que este es un punto central que se le debe exigir a todas las campañas presidenciales de este país que tengan un punto claro sobre cuál va a ser el modelo de salud en este país muchas gracias muchas gracias muchas gracias